Hace pocos días el precio de exportación, que es el precio testigo, el que todos observan que es la tonelada de leche en polvo, pasó de estar 5.000 dólares la tonelada de leche en polvo a estar 1.590. El Estado Nacional está accionando para defender al productor. De esta manera hay un aporte de 30 centavos por litro a los productores de hasta 2.900 litros. Lo que vengo a anunciar ahora es que se va a incorporar en este mismo programa a tambos de hasta 6.000 litros. Pero para los tambos de hasta 6.000 litros, lo que se va a remunerar con 30 centavos por litro son los primeros 2.900 litros. Este programa implica una erogación adicional de 120 millones de pesos de transferencia directa a los productores de leche, a los pequeños tamberos. Con esta ampliación abarcamos el 97% de los productores y el 82% de la producción. Hace un mes presentamos 12 medidas para el sector agropecuario. Las 12 medidas se encuentran implementadas, esto es por el concurso, el trabajo conjunto de la Secretaría de Comercio, del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Competitividad, del Ministerio de Economía y del Ministerio de Agricultura. Vamos a tratar de trabajar con los exportadores cooperativos principalmente, pero va a haber reglas de juego equitativas para todos los exportadores. El objetivo, de nuevo, en el caso de la leche, en el caso del PEP, o sea el plan de estímulo a los productores, en el caso del trigo, en el caso de la apertura del maíz, que también anunciamos y ya está abierto y está vigente, y en el caso del cambio de regla de juego en el Banco Nación, que ya también está vigente, para que el acopio sea considerado de otra manera, en el caso de los créditos, en todos los casos nuestro objetivo es llegar efectivamente al pequeño productor. La economía mundial está con proyecciones mediocres en términos de crecimiento, dicho de otra manera, no ha habido una solución definitiva ni una terminación de la crisis internacional iniciada en 2008, sino todo lo contrario. Yo ya no entiendo por qué, porque es inexplicable, por buena parte de la prensa especialista en mentir, porque comparan la deuda nominal de un año con la deuda nominal de hace 20 años o de hace 15 años, cuando el producto de Argentina era mucho menor. Nosotros debemos 40% del producto para ser aproximados, pero de ese 40%, solo el 9% se le debe a privados y está nominado en dólares. Eso quiero decirlo para que lo entienda todo el mundo, es bueno, no es malo, es bueno. Es bueno de ver en pesos, de ver a otras oficinas del Estado para llevar adelante las políticas públicas. Tenemos para anunciar, y con esto termino, una ampliación de nuestro plan de estímulo al sector lechero, tenemos para anunciar una colocación realmente exitosa de un título público que ha ocurrido el día de ayer, tenemos para anunciar, como ya lo ha hecho en un comunicado el INDEC muy extenso, que tiene muchísima información más que no me voy a detener a analizar ahora, pero 6,6% de desempleo, un muy buen número en la serie histórica, un muy buen número para la situación internacional, un muy buen número para la Argentina. ¡Gracias!